El patinaje artístico llegó a Calama y para quedarse, así lo demuestran las diferentes agrupaciones y organizaciones de esta disciplina deportiva en la ciudad. Una de estas es la Academia de Patinaje del Colegio Leonardo da Vinci, en la que 50 estudiantes entre 5 y 17 años aprenden y mejoran su técnica, mostrando la delicadeza y fuerza que tiene este deporte. Para compartir su talento, este jueves la Academia realizará su gala 2017 junto a una organización de patinaje de Antofagasta y el club Licarantay de Calama. Tenemos niñas desde 3 años, a partir de 3 años, básicamente lo que les enseñamos es el amor por el deporte, principalmente. Ellas juegan, se divierten, la pasan muy bien. Obviamente, a medida que van creciendo, les vamos enseñando técnicas como saltos, trompos, piruetas, arriba de los patines, que llevan más tiempo y más dedicación, obviamente. Esto nace como una retoma de un proyecto de niñas que había, que ya patinaban hacía tiempo y como un beneficio que tienen los niños del colegio, también patinan. Es parte de una de las academias, de las tantísimas que tiene el colegio. Y lo que vamos a hacer el jueves 6 de julio es una gala en el gimnasio de nuestro colegio. Tenemos un gimnasio techado, hermoso, con una gradería. Vamos a estar abrigaditos e invitamos a toda la ciudad a participar de este evento. Vamos a estar nosotras como academia principal, como academia anfitriona. Somos 50 niñas tenemos en este momento. Invitamos al club Licarantay de Calama y a un club de Antofagasta. Academia que ha despertado el amor por este deporte en estas niñas. Quienes no temen en realizar nuevos desafíos, un amor y que declaran, no pueden estar sin sus ruedas. El patinaje es como mi vida. Si no patino, me derrumba. Si no patino, no hago nada. Me quedo sentada y en donde no hago nada. Lo que más me gusta en realidad ha sido como la coordinación que hay en él. En las presentaciones igual se necesita mucha fuerza, aunque uno no lo crea. Y obviamente la concentración que hay que tener para practicarlo. Eso, sí. Es todo lo que aprendo acá, ya que esto también me ayuda a mantenerme en forma y todo lo que conlleva al ejercicio. Y en las galas también, todo el esfuerzo que uno pone para hacer las coreografías y todo eso. La invitación está hecha por el jueves a las 19 horas en el Colegio Leonardo da Vinci, ubicado en Camino Vecinal 286. A participar de esta gala de patinaje artístico 2017. Deporte que en Calama está más presente que nunca. Deja, que todo lo que quieras podrás alcanzar.